Continuamos con más canciones, Soray aquí con tres gruperos y todo el equipo de grabación Vamos a enviar esto que se llama Adiós Amor, ahí lo pueden buscar también en la página De Venganza Sierraña o La Venganza Sierraña por ahí también Vamos a enviarlo y suena y dice, más o menos así Miro tus ojos y no eres feliz y tu mirada no saber mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todo el día Adiós mi amor, me voy de ti, esa vez para siempre Vení sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Oh, me duele perderte, me resignaría olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todo el día Adiós mi amor, me voy de ti, esa vez para siempre Vení sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, suelo y si se cree Oh, me duele perderte, me resignaría olvidarte Porque me fallaste